Así es, en efecto, gracias Johan. El tema de salud ha sido uno de los prioritarios que se ha tratado durante los últimos días acá en el Cantón de Pérez de León. Tanto así que el Consejo Municipal de Pérez de León, tras una moción que se empezó a gestar desde el Comité Social de este Cantón, pues se tomó la decisión de declarar emergencia cantonal la situación que se vive, tanto a nivel del área de salud de la CACA, Costa Licencia y Seguro Social, como también del Hospital Escalante de Pradilla. A raíz de esta declaratoria, los regidores también acordaron solicitarle a la Presidenta Ejecutiva de la institución que se hiciera presente con el objetivo de brindar explicaciones ante todos los datos que se han brindado y la carencia de la atención en algunos servicios. Según se ha confirmado, el próximo jueves, a partir de las seis de la tarde, se esperaría que se lleve a cabo una sesión extraordinaria con la presencia de la jerarca de esta institución. Así fue confirmado, se esperaría que ya mañana, en sesión del Consejo, pues se tome el acuerdo para hacer la convocatoria para esa sesión extraordinaria. Escuchemos a don Jaime Rojas, quien es el Secretario General de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias y que además forma parte de este Comité Social. Para el jueves, a las seis de la tarde, en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, la Presidenta Ejecutiva de la Caja ya confirmó que va a estar presente, nosotros desde las organizaciones, por supuesto que era lo que habíamos pedido y uno de los puntos de la declaratoria de emergencia cantonal. Ahora aquí, lo que nos interesa es que venga a dar explicaciones, cómo se va a solucionar el problema, porque hay dos cosas. Ella puede venir a decirnos que van a crear los evais y que se va a abrir toda esta situación, pero a largo plazo o mediano plazo. Nosotros tenemos muy claro que la solución tiene que ser a corto plazo. Entonces, ahí vamos a tener alguna diferencia en términos de criterios. Nosotros sí tenemos claro que la solución tiene que ser para allá. ¿Cómo se puede solucionar el problema para allá? Bueno, cuando hace falta infraestructura para poder dar la atención requerida a la gente, hay dos formas. O ampliamos en los mismos evais que existen, atención vespertina, o alquilamos un edificio a nivel del cantón donde podamos instalar los 10 evais que hacen falta a nivel de San Isidro Centro. Es una de las medidas. En el tema de los laboratorios, el laboratorio también no tiene la capacidad instalada por falta de personal. También ahora se está trabajando pagando tiempos extra. O sea, el personal que atendía generalmente en la tarde se está trabajando en la mañana con todo el personal y por la tarde se paga horas extras. Eso podemos solucionarlo contratando laboratorios que puedan hacer ciertos tipos de exámenes a nivel del cantón. O sea, soluciones para hoy hay. Y nosotros la tenemos clara y también, por eso digo, vamos a esperar a ver qué nos viene a decir. Y es que durante sesiones del Consejo Municipal se ha hablado muchísimo del tema de salud. Días atrás se tuvo también la participación del director del área, el doctor Arturo Borbón, quien habló de todas las carencias a nivel del área de salud de la caja en Pérez Celedón, donde prácticamente la mitad de la población no está siendo atendida a nivel del primer nivel, precisamente, de salud. Y también este comité o esta comisión social ha hablado muchísimo de las carencias también a nivel del Hospital Escalante Pradilla. Escuchemos también lo que indica don Jaime con respecto a este tema. Eso es una de las luchas que hemos dado porque, para que la gente lo tenga claro, desde enero, 18 de enero tuvimos la primera reunión con la Presidenta Ejecutiva actual de la caja. En San José, me imagino. No, la hicimos virtualmente, ¿verdad? Entonces, ella asume un compromiso con nosotros de que Pérez Celedón necesita un trato especial por la problemática que tenemos. ¿Cuál problemática? Bueno, tenemos faltantes de VAIS, los exámenes de laboratorio que no son a tiempo, hasta seis meses, siete meses están tardando. La entrega de medicamentos, ¿verdad? La problemática que tenemos, que hasta ocho días se entregan, tardan en retirar algunos medicamentos. El faltante de VAIS. Entonces, ella, en este momento, es un dato importantísimo que yo siempre trato de recalcar esto. Hay 13 mil y más personas atendiendo, esperando una cirugía. Hay 13 mil y tantas personas atendiendo una atención médica de diferentes... Pero, en total, hay 73 mil personas esperando una atención. Que es parte, prácticamente, más del 50% de la población de Pérez Celedón que estamos esperando algún examen, alguna biopsia, alguna cirugía o algún tema resolutivo de la parte de salud. Así que, ¿se esperaría este martes, durante la sesión ordinaria, que se haga ya la convocatoria a los regidores para sesionar el próximo jueves? Así que, también, en la OPIAP se hace un llamado a toda la población para que lleguen el próximo jueves y se manifiesten, por supuesto, y den el apoyo a esta comisión. Bueno, nosotros estamos confiados de que va a llegar, ¿verdad? Trae una nota al Consejo, que fue el que realmente la convocó, mediante la moción que presentamos, donde ella ya confirmó que va a estar el próximo jueves. Más bien, se nos dice que los jueves tienen sesión extraordinaria, o sesión ordinaria de la Junta Directiva, de la Caja, que la van a hacer temprano para después movilizarse a Pérez Celedón. Es lo que tenemos hasta el momento. Aprovechando, Carmen, el medio para convocar a la ciudadanía, es muy importante que, de las palabras o de las letras que van en una nota, donde expresamos la problemática que tenemos, la hagamos visible. ¿La hagamos visible cómo? Bueno, viendo la población movilizándose con pancartas, con solicitudes de las mejoras que requerimos, ¿verdad? Entonces, la convocatoria es para que el próximo jueves, a partir de las 5 de la tarde, alrededor del complejo, por el parque, por ahí nos vamos a estar viendo, para, ojalá marchar hacia el complejo, tomar el complejo con todo el respeto, siempre decimos eso, o sea, no es ir a gritar insolencias, es reclamar nuestros derechos, con todo el respeto que tenemos, pero sí con mucha vehemencia. Bueno, se espera que la jerarca de la Caja Costaricense Seguro Social asista a esta sesión municipal para que dé todos los detalles y explicaciones con respecto a esta declaratoria de emergencia cantonal en el tema de salud. Nosotros, por supuesto, a través de TV Sur Noticias estaremos muy pendientes si la funcionaria, por supuesto, va a llegar o va a enviar a algún otro jerarca, o bien también la situación que se va a manejar durante esa sesión extraordinaria. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.